Última hora, preocupa, fans, salud de Fernando del Solar, no puede ser, salió del hospital y todavía se encuentra muy mal, por favor Fer, no te vayas todavía, revelaron los medios de comunicación. Fernando del Solar causó preocupación entre sus seguidores después de que se dio a conocer que el popular conductor fue ingresado a un hospital apoyado de oxígeno y una silla de ruedas, según revelaron en varios programas de televisión en México. Al decir del reportero de la emisión que fue el que comunicó que Fernando del Solar se había presentado muy mal, también comentó que el argentino lucía muy delgado, sin embargo ninguna de las personas allegadas a la expareja Ingrid Coronado ha confirmado la razón verdadera, pero parece ser que te venotas, ya publicó la verdad. La revista presunta fuente cercana al conductor explicó que comenzó a sentirse mal con dificultad para respirar, por lo que de inmediato fue llevado al hospital para ser atendido. Solo fue una falta de oxígeno, gracias a Dios no fue muy fuerte, se pudo controlar y solo estuvo unos días en el hospital por su enfermedad. Es normal ver que Fer le den este tipo de cuadros debido al cáncer que él le dio desde el año 2012. Captan a Fernando del Solar saliendo del hospital en silla de ruedas y usando tanque de oxígeno. Fernando del Solar preocupa a sus seguidores, el conductor fue visto saliendo de un hospital en silla de ruedas y con su oxígeno ya no puedo más. En los últimos veces Fer del Solar ha compartido en sus redes sociales que tras unos meses donde su salud se vio afectada ya se está recuperando, sin embargo recientemente el conductor encendió las alarmas después de que fuera captado saliendo de un hospital en silla de ruedas y usando oxígeno. Revelaron que ya se encuentra grave, pues por su enfermedad Fer del Solar ya necesita usar el tanque de oxígeno. De acuerdo con la publicación, quien habló como una fuente cercana a Fernando del Solar, el conductor tuvo que ser hospitalizado debido a que tuvo una deficiencia de oxigenación, por lo que tuvieron que suministrarle oxígeno. La fuente también declaró que cuando se estabilizó su respiración, le dieron de alta y regresó a casa con su prometida Ana Ferro, pero le mencionaron que en caso de alguna emergencia debía regresar al hospital. Esto es lo que está sucediendo, desde el 2012 Fer del Solar se encuentra enfermo de cáncer y ha tenido grandes batallas para luchar contra esta terrible enfermedad, mas sin embargo parece que llegó al final. Fer del Solar recalcó que no quiere que lo entuben, que si se siente mal, prefiere irse, despedirse de sus hijos y acabar con esto. No quiero que me entuben, quiero irme bien, quiero irme con el corazón en alto. La verdad, ya necesito el tanque de oxígeno siempre, porque mis pulmones ya no aguantan. Por favor Dios, ayúdame, pero estaré aquí hasta que Dios lo diga. Fer del Solar ya necesita el tanque de oxígeno para siempre, para poder respirar, puesto que lamentablemente las cosas van de mal en peor, no logra ponerse bien. Los fans se encuentran tan preocupados y piden oraciones, aquí en nuestro canal favorito. Pedimos oraciones para que Fer del Solar pueda estar mejor, pueda recuperarse y ya no necesita el tanque de oxígeno. Por favor, ayúdenme, revelaron varios medios de comunicación. Aquí a nuestros queridos suscriptores pedimos oraciones para que Fer del Solar se vaya bien, tranquilo y sin sufrir. Es una gran estrella y un gran actor argentino querido por mexicanos. No te puedes ir todavía, revelaron los fans. Fer del Solar se encuentra en los peores momentos de su vida. No te vayas todavía, fuiste buen hombre, revelaron los medios.